¿Qué es el presupuesto para la vigencia 2025? Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, se va a hacer un estudio previo al proyecto de ordenanza, hay que estar muy acorde al reglamento interno de la Asamblea Departamental. ¿Esto con respecto a qué? A los diferentes tiempos. Si bien se va a hacer un estudio antes de iniciar el primer debate, porque recordemos que el primer debate se inicia con la presentación de una ponencia, bien sea positiva o bien sea negativa. Entonces, sí que estemos muy acorde a los tiempos que aparece en el reglamento interno para el estudio de este proyecto de ordenanza. Vuelvo e insisto, una cosa es hacer un estudio previo en comisión y otra muy diferente, iniciar con la ponencia el primer debate. Entonces, que sí seamos muy ceñidos al tema del reglamento interno para que no tenga vicios de procedimiento, el estudio y aprobación, bien sea positivo o negativo, de este proyecto de ordenanza y tengamos, digamos, a la mano los soportes en cuanto a tiempos. A eso quisiera, digamos, hacer claridad para que se inicie todo el procedimiento con respecto a este proyecto de ordenanza. Importante el aporte, diputado Anzola, pero para precisar que desde la comisión hemos sido rigurosos en la observancia de estos términos y quiero poner en conocimiento que el proyecto de presupuesto fue erradicado aquí el 5 de octubre. El 10 de octubre se dio un acta, una reunión en la que se emitió un acta por parte de los miembros de la comisión de presupuesto en la que se estableció como término, de acuerdo al número de artículos del proyecto, el 5 de noviembre como fecha máxima para la presentación de esa primera ponencia, por lo que hasta ahora hemos venido cumpliendo con los tiempos allí establecidos y en la medida que se presenten novedades, pues claramente serán puestas en conocimiento de esta plenaria. Quisiera preguntarle a la comisión de presupuesto si el departamento está obligado a hacer el presupuesto participativo antes de erradicarlo a la asamblea departamental. Como concepto, pues me gustaría que fuera anexo dentro del mismo para que dejemos claridad a la comunidad en general. Muchas gracias. Diputada, respecto a su pregunta, de acuerdo a las competencias que tiene la asamblea departamental, pues nosotros estamos con las facultades de recibir el proyecto de ordenanza y de acuerdo a los términos de la ley 2200, dar el debate, el estudio, previa a designación de ponente en la comisión respectiva, frente a si se debe o no realizar un presupuesto participativo, pues eso ya sería competencia de la gobernación dar respuesta. Solicito que se haga el requerimiento a la gobernación para que sean ellos quienes nos den dicha respuesta. Tiene la palabra la diputada. Presidenta, creo que no me hice entender. Yo estoy preguntándole a la comisión de presupuesto, que están estudiando en este momento precisamente este proyecto, si a la gobernación de Arauca le corresponde hacer o no el presupuesto participativo, porque si le corresponde hace parte del presupuesto que estamos estudiando. Y si no, pues que nos lo certifiquen el por qué no se hace presupuesto participativo, como lo reza la ley en su acápate, donde nos dice que las entidades territoriales deben hacer presupuesto participativo. Mi pregunta va enfocada es, si no el departamento no lo debe hacer, pues que nos digan el por qué y lo certifiquemos para que dejemos la claridad a la comunidad el por qué las entidades territoriales, como la gobernación, no lo realiza y las alcaldías sí lo hacen. Eso es lo que yo quise dar a entender. Yo sé que la asamblea no lo debe hacer porque no es competencia de nosotros, pero sí debe hacer parte, si sí es, debe ir en el presupuesto, en el proyecto. Y si no, pues que nos certifiquen el por qué para que nosotros como diputados dejemos la constancia. Gracias. Gracias.